En un ambiente bien de barrio, en Miami, bien latino. Bien latino, claro, claro. Y nada, pues todo lo que he hecho, gracias a Dios, lo he podido hacer en Miami. Pero vos empezaste a cantar, ¿cómo descubriste que te gustaba el canto? En la secundaria, fue lo que me decidí. Ahí fue, ajá. Que cantabas en el coro del colegio. En el coro y tal, y decidí estudiar música. Tengo un bachillerato, una maestría en música, que ha sido una gran parte de mi carrera de por sí. Y las relaciones que he tenido con mis colegas, con otros productores, otros compositores. Con Gloria Estefan has estado muy ligado, ¿no? Y estuve con Gloria muchos años. Y Emilio Estefan fue mi manager por muchos años. Claro. Por casi 18 años. Gente tal, ¿18 años? ¿Que fue tu manager? Fue mi manager. ¿No estabas en el coro, vos de Gloria? Estuve en una gira con ella, de corista. Escribí música para ella, muy buena. Y tremenda persona. ¿Ah, sí? Muy buena persona. Me encanta, me encanta. Y después, ¿y cuándo te transformás en solista ya? ¿Cuándo sos el astro internacional? Mi carrera, obviamente, empezó como compositor, productor, arreglista. Cinco años después de trabajar con Emilio, fue cuando tuve la oportunidad, por fin, de lanzar mi primer disco. Solo, ajá. ¿En Miami fue? En Miami. Ajá. Y todo lo hecho en Miami. Los cubanos dicen Miami, ¿viste? Nosotros decimos Miami. ¿Qué será lo correcto? No, no, no. Ahora, me gusta Miami, me gusta Miami. Sí, claro. Yo tenía una amiga cubana que siempre decía Miami también. Aparte se escribe así y está bien. Claro, claro. Bueno, por acá decimos Miami, es como, ah, nos vamos a Miami. Una ciudad que de por sí se ha convertido, pues, en una de las, en la meca, una de las mecas de lo que es la comunidad latina en los Estados Unidos. Sí, sin duda. Porque es uno de los primeros países que tú entras. Claro. Que tiene que ver con lo que es nuestra cultura. Para toda Sudamérica, obviamente, y el mundo. Es cierto que en los negocios hay letreritos que dicen aquí también se habla inglés. Sí, sí. No, a este punto Miami es 80%. Pero bueno, es el chiste, pero no tuve éxito detrás de cámara. No, no, sé, no. A mí me gustó. Aquí también se habla inglés. Aquí también se habla inglés. Yo debo hacer 25 años que no voy a Miami. Me dijeron que está fantástico. Hermoso. Una belleza, sí. Voy a ir, voy a ir. Fuera de control. Mi hija va mucho y le encanta. Vamos allá con dos horas. Vamos allá, dale. Ocho horas, no es tanto. Ocho horas de vuelo. Sí, sí, siete horas. Fui este año a hacer la conducción con el chaqueño para vecino, con los pericos. ¿En dónde? Con la fiesta de la argentinidad que se hace todos los años. Ah, qué lindo. Para los argentinos. Y esta oportunidad se juntó al chaqueño para vecino, a los pericos, a la mosca. Estuvieron los sultanes y Ariel Pucheta. Fui por el relojante de Ariel Pucheta. Ay, qué bueno. La verdad, terrible. Ahí nos conocimos, Tota. Con Ariel. Con Ariel, con Ariel. Fui de Adel que yo canté. Ráfaga era, ¿no? Sí, con Ráfaga. Ráfaga. Hay un DVD por ahí que se quieren pasarlo. Cantó en nuestro programa Agüita, que era la cortina cuando estábamos en Canal 9. Cuando estábamos en Canal 9. Y a mí la única indicación que me dieron, porque yo no lo conocía, Ariel, era cantar y después irme y él iba a entrar y iba a empezar él, Agüita. Y bueno, y entra un hombre con sus flores y digo, son para mí. Y me puse a bailar. Y después, bueno, ya estaba. Y ellos se mataban de risa. Quedó espectacular. La lírica con... Vos se transformó en solista, él. Sí, pero aparte allá en Miami, él estaba en un montón de lugares. La camisa que tiene. Con el teclado. Me encanta. Un piano de cola gigante. Nadie te toca. A ver. Antes son tablas. Sí, sí, mi señora, mi señora, sí. Siempre a mí. Cámenes de la mujer. Ah, sí, tí, 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 hace la escala. Hace la escala. La escala musical. Bueno, Gabriela, contame, ¿cómo se transformaste en coach de Ileana? Nos presentó una amiga, Teresa Sazone, un día en un restaurante, fuimos a comer. Y cuando la vi a Ileana me encantó todo el charme, el aura artística que tiene. Y digo, ¿qué pasa con él? Esto no es, esto es técnico, digo yo, desde la televisión. Cuando la vi a Ileana le dije, mira, si vos tenés ganas, eso se soluciona. ¿En serio? Me dice, sí. Que era lojito, lojito. Claro, lo del ojo lo solucionamos. Era muy evidente lo del ojo. ¿Cómo lo solucionamos? También eligió una canción difícil.